Ay, no. Quédate, iba a decir algo. Buenos días. Sí, Sofía me va a maquillar el día de hoy. Va a ser algo productivo esta tarde. Que se vaya a secar. Le puso spray para el cabello. Bueno, miren. Sí, para que les durara. No, no sé qué vamos a hacer hoy, creo que nada, pero... Pues... Por eso me van a maquillar. Estoy viendo un video de YouTube. Por fin le puse una calcomanía a mi computadora. Y es una de una manzana. Miren, toda mi instalación de maquillaje está en la taza. Miren, y yo tengo esta bolsita. Y ni uso todo lo que está aquí. Se sigue volando de mi ojo de pasita. ¿Qué tienes, ojo de pasita? ¿Qué tienes, ojo de pasita? ¿Qué tienes, ojo de pasita? Estamos haciendo algo que combine con mi ropa el día de hoy. Bueno, Sofía. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ya, está haciendo tu trabajo. Y yo... No, no. No, no, no. No, no, no. Ay, ahora aquí... Me maltrataste. sí ya terminé de maquillarme y ya me peiné porque eso sí no me quiso hacer mis trenes oigan estábamos viendo una youtuber que se gusta comer y así se llama berlín y pues nos dio hambre obviamente pero les voy a enseñar algo si les gusta así comer como cosas congeladas o hielo las uvas congeladas son la opción tuvo un tiempo en que tenía yo una obsesión con comer hielo verdad y queríamos grabar vídeos comiendo hielo y compramos hieleras en corea y todo ya pasó bye desde que me empezaron a medicar se me fueron las ganas de vivir carly como siempre está aquí la viendo la cama a berlín si carita de picacho ya andamos en la calle mira y anda sofi y digo jesus anda y coqueteando con el de jevex venimos a dejar unos paquetes de pedidos del café y luego que vamos a hacer después creo que vamos a la farmacia no y luego a comer que vamos a comer que quieres comer a ver pizza de donde pero allí sí que si no le gusta la pizza ¿viste a que le gusta Jessy? otras cosas ¿como que? ehhh carnitas, sopes, enchiladas costadas que muere, que muere no es cierto, ya tenia un monton siiii ¿será porque desayunaste tu avena y tu pastel y tu sándwich? tal vez ¿será? osea si como pero así de hambre amor no, no te estamos forzando si no quieres comer no comas, digo no pasa nada esta chiquilla anda de vacaciones y anda muy ansiosa que a fuerza quiere hacer algo pero cuando uno le pregunta que que quiere hacer no sabe hay que ir a los Gokal ¿sabes cuánto cuesta? yo lo pago hola vamos ¿cuánto cuesta? jajaja jajaja es que anda enferma anda muy, anda muy, ¿como se llama? risueña el día de hoy ¿yo? no ¿porque anda enferma? no se te ve hay que comprar lo que Jessy no me dejó miren que bonito ¿nos vamos a ir a tomar la foto con los reyes? si, obvio ¿pero no se paga? si ay no, bye jajaja adiós anda todavía muy festivo aquí oigan, venimos a cenar, comer a un lugar que vende cosas coreanas aquí en Querétaro que ya les habíamos enseñado en otro video se llaman hemoflora y vamos a comer ramen kimbab y bibimbap a ver que tal está nunca hemos comido aquí comida ensalada ¿y vas a bailar? si es que aqui hay que preguntar vamos a algunos me hagas adiós pedimos todo esto las dos pedimos un ramen y yo pedí kimbab porque tenía mucho antojo y Jessy ramen también provecho No, 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 no. No, 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 no.